Tenemos que levantar a nuestros futbolistas en todos los aspectos, sobre todo en lo anímico. Y vuelvo a insistir, nos quedan tres puntos más que llegaríamos a cinco. Tiene que florecer nuestro fútbol en el último partido, si queremos estar en una ronda superior. Sabemos que estamos en deuda, por supuesto que sí, sabemos que estamos en deuda. Nos encantaría compartir el optimismo de Héctor Robles, nos encantaría decir, bueno, basta que Chile sume cinco puntos para estar clasificado al hexagonal final. Pero a Chile le ha faltado mucho más que contundencia. Le ha faltado un padrón de juego, le ha faltado táctica, le han faltado individualidades, le ha faltado profundidad, le ha faltado dinámica. Es un equipo lento, pausado, sin sorpresa. Es un equipo previsible y que de alguna manera se las ha ingeniado para estar al borde de obtener buenos resultados. Estuvo a punto de robar un tercer empate ayer frente a Paraguay. Pero eso no es lo que se pretende de la selección chilena. Chile requiere de un cambio drástico, de una renovación total del planteamiento que ha mostrado hasta el momento y no sabemos si las escasas horas que median con respecto al partido frente a Colombia van a ser suficientes. A Chile, señor Robles, le falta más que contundencia. Le falta un padrón definido de juego. Soy Aldo Esquepacase y aquí comienza Al Aire Libre en Cooperativa. Llega la hora de los que aman el deporte. Al aire libre. Opinión, debate, análisis. Las mejores jugadas al estilo de cooperativa. Presentan. Claro, Sodimac Constructor. Así de claro. Hidrolab, sabemos de aguas. La promoción sale a comer de tu tarjeta BSI. RelaxFit de Skechers. Comodidad insuperable. Porque los colores de Chile son nuestros colores. Tricolor. Auto Fácil Plus de chilena consolidada. Nunca antes fue tan fácil proteger tu auto. 2 de abril. Entel Maratón de Santiago. Vamos todos. Neumáticos San Jorge. Profesionales por siempre. Maciza. La vida es como el fútbol. Siempre puedes darlo vuelta. Con experto juegue. Y camiones Chevrolet. Con tecnología Isuzu. Al aire libre en cooperativa. Bienvenidos todos, amigas, amigos, a esta edición de Al aire libre en cooperativa. Estos son los temas de hoy. Prohibido rendirse. Prohibido bajar los brazos. Esa es la consigna en una sub-20 que está muy enredada en el sudamericano. Desde Ecuador nos cuenta todo el copito caneo. Y que ya sacó calculadora Sebastián en la ola. Porque la Roja necesita ganar por una diferencia de dos goles para poder clasificar al hexagonal final. Algo que tienen esperanza en la selección chilena. Pero que futbolísticamente se ve muy lejano. Luego de esta derrota frente a Paraguay por dos goles a uno. Recupera jugadores. Sí, Gabriel Suérez y Jaime Carreño. Quienes vuelven de sus suspensiones para el partido final frente a Colombia. Y otros que no se dan por vencidos son los dirigentes de la U. Que pese a tener todo en contra. No se rinden por fichar a un seleccionado chileno. Gonzalo Quiroz. No, Sebastián. Porque si bien hoy día fue presentado Luis Sontibero como el primer refuerzo o incorporación a la U. En la dirigencia azul a azul. Quieren seguir batallando por Carlos Carmona. Pese a que el Atalanta quiere que se quede en Italia. Quizás en el Genoa o en el UINESE. Aparece también Independiente en el Horizonte. En la U. Saben que Carmona quiere venir a la escuadra azul. Y al menos en la esperanza que así sea. Y los rumores sobre los jugadores que se van de colo a colo. Colmaron la paciencia del entrenador Pablo Guede. En materia de refuerzos, los salvos. Están cerca del chupado como no habían cerrado ya los refuerzos. A ver Magda, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo es la cosa? Porque Fernando Mesa sigue las negociaciones por ese jugador. Podría llegar solamente para jugar la Copa Libertadores. Y el enojo de Pablo Guede esta vez tiene que ver con los rumores de Octavio Rivero. Que se podía ir en moneda de cambio por justamente el jugador que milita en Necaxa de México. Pero ya lo dijo. No se va ningún extranjero por lo menos. Aunque no han podido ganar en sus amistosos de intertemporada en la Universidad Católica. Valoran las lecciones que están sacando de estos partidos. Y además evalúan positivamente la llegada del tanque Silva al equipo. Manfred Schuager. Gracias, Sebastián. Porque hoy cayeron en otro amistoso de intertemporada frente a Santiago Morning por 3 a 2. Aquí en San Carlos de Apoquindo. De todas formas, dicen en el plantel cruzado que están aprendiendo muchas cosas y también que están entrenando los nuevos esquemas que trabaja Mario Salas. Una de las novedades en esta jornada es que jugó a 30 minutos Santiago Silva. Se adapta a la perfección a lo que le pedimos, dicen en el plantel cruzado. Además, en esta edición, los jameicanos le sacaron una. ¡Ja, ja, ja, ja! Le escribió Oscar. Ah, Oscar le escribió también. Usain Bolt y el resto del equipo 4% de Jamaica pierden la medalla de oro de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. ¡Ay, 10 años! Porque en esta carta dio positivo en un control de dopaje. ¡Uf, es que Dios! Demoraron un poquito en presidio. En unas horas más se va el equipo de Copa de Agencia República Dominicana. Antes de dejar el país, el capitán Nicolás Masubu fue a inspeccionar el curso central del Estadio Nacional. Y el de Manacor está de regreso. Rafael Nadal derrotó en 3-Z al canadiense Milos Raonic y se clasificó a las semifinales del Abierto de Australia el viernes. Jugará frente al búlgaro Grigor Dimitrov. Subele el volumen a la cooperativa. Aquí comienza el aire libre. Antes, eso sí, información urgente, importante. Desde el Congreso en Valparaíso, el diario de cooperativa está llamando Jorge Espinoza Cuellar. Sebastián, buenas tardes. Hace pocos segundos, la Sala del Senado aprobó en general el proyecto de aborto en tres causales, con la votación de 20 votos a favor, 15 en contra, 2 abstenciones. Tramitación en el Senado. Segundo trámite legislativo, ahora debe el proyecto volver a las comisiones de Constitución y Salud. Durante la tarde se va a fijar el plazo para presentar las indicaciones. Ahora el proyecto se va a ver en particular en cada una de las tres causales propuestas por el gobierno. Pero reiteramos, la Sala del Senado aprobó la idea de legislar el proyecto de aborto en tres causales. Jorge Espinoza Cuellar, desde Valparaíso. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahora sí los saludo. Marcelo Pablo Bartichotto, ¿cómo le va? ¿Cómo están? Un gusto. Aldo Schiapacase. Muy contento por el regreso de... ¿Quién regresó? De un grande. El Supertanker. El Supertanker de Al Aire Libre. ¡Igoro Ochoa está de vuelta! No le voy a preguntar. No, ya no. Me empiezo a hacer gestos ni muecas. No quiero gestos ni muecas. ¿Cómo lo pasó en sus vacaciones? Bien. La he tenido mejor, pero bien. Siempre. Yo propongo que apenas Silva comienza a hacer goles en la Universidad Católica, elijamos al Supertanker de la historia del fútbol chileno. El Supertanker. Sí. Yo creo que el Supertanker se va por de moda, no nos va a abandonar durante todo el verano. Vamos a hablar mucho del Supertanker. Y llegamos a establecer quién es el mejor tanker que ha tenido en la historia del fútbol chileno. Aquí en Al Aire Libre hay hartos Supertanker. Tienen buena capacidad en litraje. Yo le voy al Tanque Aranea, que fue lo único que vi. Al Tanque Campo lo vi poco. A ti te gusta más el Tanque Campo, ¿no? Es que tantas cosas, tantas alegrías con el Tanque Campo. Pero no. El Tanque Hurtado. Yo veía su reportaje en el Mercurio, Donaldo. Usted hablaba del Tanque Álvarez. Sí. Claro. Pero es que en ese tiempo Wander jugaba con... También tuvo a Cabrera, que era otro tanque de esos tiempos. Por algo le decían los Panzer a ese equipo. O sea, agarraron todos los tanques que tenían. Un tipo de jugador que no sé si la descripción es tan exacta en la comparación. Quizás los tanques de ese tiempo jugaban más adentro, más en la espera. Aunque en rigor, por ejemplo, en el caso de Carlos Campo, después él desarrolló un juego un poquito más alejado del área y hacía jugar al Chico Araya. Se cree que Campo fue todo el día solo un definidor, pero sobre el último tercio de su campaña en la U, él jugaba muy habilitadora al Chico Araya. Y aunque obviamente están ahí los goles para representarlo. Pero es otro el juego ahora, Aldo Rómulo. Porque el tanque del área propiamente... Pero veamos cómo juega a Católica primero. Bueno, una vez se lo hace jugar de tanque a tanque metido una vez, ¿no? ¿Tú tenés algún recuerdo en tanque, Gustavo? Abuelo Paja, no me suena. Espérenme, si me estás preguntando no me... Me preguntás hace rato para que no lo pongas. No me presione con los nombres que me tire. Bueno, ya, piensa. Marabo el programa hasta que... Mi abuela era un tanque. Es verdad. Grandota. Arrasada con todo. Mi abuela no le podía decir nada. La mía también, pero porque tenía cañones. Mi abuelo chiquito... Aparte de eso. Aparte. No, pero mi abuelo chiquito, mi abuela era un tanque, de verdad. Mi abuelo no podía... Ni a podía decir. Me volaba una mosca cuando mi abuela hablaba. Todo esto, Sebastián, todo este preámbulo es porque en pocos minutos más va a despegar el supertanker y vamos a tener que estar pendientes de aquí. Sí, espero que no se quede todo el verano, como dijiste. El periodo cooperativo hasta ahí. Espero que no se despegue. Pelotazo. Anoche un tanker va a... Primero, un tanque nos marcó el gol en el subamericano sub-20. Porque era un tanque, ¿no? Sí, claro. Y además tuvieron un par de tanques defensivamente los paraguayos que también nos amargaron la vida. Sí. Oye, la sección vamos al cine la vamos a hacer ahora o más rato. Cuando usted quiera. Pero es que es un spoiler, hay que advertir a la gente. No importa. Hay que advertir a la gente que durante un momento tiene que bajar la radio. Este programa ha cambiado, le digo. Usted está medio sorprendido. No, en absoluto. Ha cambiado un poco. Aldo como que le ha puesto su impronta. De los 25 años. Ha desordenado, ha mandado el carajo el programa. No es nada de lo que era antes este programa, de verdad. Así que no se sorprenda. No, mirá, pero se lo conozco. Desde sus tiempos mos. Hashtag cooperativa al aire libre. De que era una tanqueta. Me conoce de que era una tanqueta. Estaba elegida muy bien a las pulolas. 14-10. Pelotazo, pelotazo. Invitamos a la gente a participar con el hashtag cooperativa al aire libre. A que nos comenten, por ejemplo, que este reencuentro entre Ochoa y Chapacasa. ¿Qué dupla les recuerda? Acá alguno dice Javier Miranda con Pilar Cox. No dijo por qué. Pueden explicarla también. Salas Zamorano. Bueno, ustedes pueden comentar. Y también todo lo que vaya ocurriendo en el programa. Nos pueden ver en el streaming. En cooperativa. En Facebook también. Ahí están todos. Y para variar, ven la generosidad de Marcelo Bartichotto que nos trajo maní salado. Qué rico, ¿eh? Somos como Pedro Araya y Carlos Campos. Una pura cosa. Oiga, pero los tiempos, los solteros en ese tiempo. Igorre. Además ya prescribieron. Igorre también hacía la exigencia de Pedrito Araya. Ya, 2 con 11 minutos. ¿Cómo? ¿Qué rótulo le ponemos a lo de la Selección Sub-20? ¿Decepción? ¿Esperable? ¿Esperable en qué sentido? ¿Esperando un milagro? No, esperable que no le haya ido como le ha ido. No, que no haya mucha fe. Yo creo que en el fondo del tema. Yo creo que es en estos tiempos donde se discute tanto el fútbol de posesión y el fútbol de sometimiento y esas cosas. Héctor Robles nos ha dejado en claro que esta Selección se mueve a ritmo cancino. Se mueve lento, se mueve previsiblemente. Tiene poca sorpresa. Yo tengo mis dudas en torno a que Jason Vargas sea un 10. Por ejemplo, a estas alturas, para comenzar a hablar. Y me parece que el que habían dado más sólido defensivamente que era Sierra Alta. Ayer cometió todos los errores que se podían cometer. Seguir apostando a un triunfo por 2 a 0 frente a Colombia para estar en el hexagonal final, me parece casi utópico. Una suerte de quimera, un tour de force para pedirle a esta Selección que haga lo que nos ha hecho hasta el momento. Porque Colombia, como lo demostró durante algunos minutos anoche frente a Brasil y sobre todo en aquel partido frente a los ecuatorianos, es un cuadro que va a complicar a Chile, eso ya se está viendo, lo va a complicar por físico y por dinámica. A mí, lo que más me ha llamado la atención de este equipo es un planteamiento un tanto arcaico, para decirlo de manera bien elegante, en términos de que siempre está sometido a alguna cosa que le pasa en el transcurso del partido y que juega, en mi criterio, demasiado lento. Yo creo que la imagen de los partidos ya jugados, siento que solo por momentos el equipo chileno pudo ser, no dominador, pero al menos tan influyente en el mediocampo. No, he visto esa zona con una definición puntual, más allá de las virtudes que tengan uno u otro, pero he visto que el resto de los equipos, aunque no juegan a eso que dice Aldo, porque los paraguayos eso de someter o no se meter, la verdad no los tiene con insomnio. Pero en general han sido zonas medias más fuertes, incluso la de Colombia ayer contra Brasil, un Brasil que quizás jugaba a medio gas, pero se vio que tenía una impronta más clara. Un mediocampo de Chile, entendiendo que el de ayer podía ser con Vargas algo que se daba como titular, aunque no estuviera su aso, pero no me parece una zona decisiva. Y en un campeonato, bueno, tu mediocampo tiene que ser muy importante a la larga. ¿Party? Bueno, yo no tendría por qué opinar de forma diferente, más o menos uno puede ver el fútbol quizás con matices, pero así en lo global vemos todo lo mismo. Es una selección que siempre tuvo que reaccionar, no es una selección que vaya, a buscar los partidos, yo no lo vi, en realidad no sabemos si en realidad presionar alto no presiona, no hace pressing a la salida del rival. Es un equipo que basa su juego, o que quiere basar su juego en la tenencia de la pelota, en la posesión del balón. Lo hizo por momentos en el partido anterior, ¿con quién fue? Con Ecuador. Con Ecuador. Por momentos en el segundo tiempo como que tuvo que ir a buscar, pudo haber perdido 2-0, porque le anularon un gol a Ecuador legítimo totalmente, ahí el partido ya se hubiese complicado más. El partido con Brasil no pudo hacer mucho tampoco, con uno menos se dedicó a... que eso dentro de todo lo hizo bien, tácticamente el equipo se paró bien, pero noto como que le cuesta mucho, como que un equipo que es un equipo pesado, un equipo que le cuesta y le van a dar un par de jugadas, no lo veo, un equipo livianito, como que yo hablo mucho siempre de esos equipos livianos, como que parece... La selección chilena, los titulares, es un equipo liviano. Bueno, acá no se ve, yo no... Acá hay sin duda que hay responsabilidad del técnico también, pero hay rendimientos individuales de los jugadores que uno esperaba mucho más también. Lo de Jason Vargas, yo a Jason Vargas lo veo más por afuera, como lo hizo en Católica, antes de irse, por afuera como delantero, como si va a poner... No digo como 9, como el único delantero adelante esa línea de 3, sino que quizás jugando con 3 por afuera. Me parece que lo veo más por ahí, por un tema para el desequilibrio, para el mano a mano, que él pueda marcar diferencia. Ahí como que me parece que se pierde. Ha tenido muy poco volumen ofensivo el Chile también, poco, porque en realidad no llega mucho, y eso también hace que los rivales cada vez que le lleguen, le convierten. Yo estoy de acuerdo contigo, Igor, que a nadie le obsesiona, o a nadie le parece obsesionarle hasta el momento la cosa de la verticalidad, o del sometimiento, porque todos ya tienen su identidad marcada. Ecuador jugó con un equipo puro negro, y el único blanco que había en el equipo le pusieron hormonas, digamos, para que tuviera la estatura adecuada para ir con el resto. Los paraguayos juegan a la paraguaya desde hace un millón de años, pero a Chile llama la atención de que en el momento en que mejor nos ha ido con la selección mayor, uno piensa que va a permear un poco el estilo, o va a permear la forma de jugar. ¿Pero quién era culpable? ¿De Roble o del que eligió a Roble? ¿O del que eligió a Roble? ¿Sabía que Roble jugaba así? No, o Salah, en el orden vertical. El que tú quieras. Pero digo, ¿alguien sabía que Roble jugaba así? Sí, sí. ¿Y por qué Roble entonces? Pero el que lo eligió. Bueno, digamos que le puede gustar otro tipo de jugo a quien elige, pero el que elige yo creo que está más cerca de esto que... Sí, sí, yo creo que Arturo Salah, Aumar y Robles, elige en el sentido de fútbol. No, pero es que, a ver, si tú eliges esto, tiene que tener una definición en contrapuesta. O va a ser un equipo de mucha marca, de mucha contención y de salida rápida de contraataque. O va a tener un mediocampo que efectivamente te maneje la pelota, aunque no tenga mucha profundidad. Pero de eso, digamos, ¿cuál sería la dominante del equipo? No la he visto yo. Pero a ver, yo... A rato un poco. Yo siendo Arturo Salah, con todo lo que yo lo respeto, lo quiero y lo he dicho siempre, lo he criticado en otra función, pero para mí el tipo, no tengo nada que decir, me ayudó mucho, fue extraordinario conmigo, con mi familia y todo. Pero digo, ¿de qué forma le fue bien al fútbol chileno? ¿Con la otra? Con la otra. Yo soy un tipo inteligente, yo creo que Salah es un tipo inteligente. Por más que a mí no me guste esa forma de jugar, por más que a mí yo esté en la vereda de enfrente, yo voy a tratar de que se siga por esa línea que es la que no fue bien. Pero la otra... Pero la otra tampoco está ya en su versión original. ¿En la selección mayor? No, no, no. Pero yo creo que está en el perfil de los jugadores. Bueno, pero es que ahí entramos a la categoría y al río... Igor, yo no digo pararme en una vereda o en la otra, sino que digo tratar de unificar y tratar de irme, inclinarme un poquito para el lado donde no fue mejor, donde históricamente le hicimos daño a todo el mundo. Yo creo que hay dos maneras de mirarlo, Igor. Una es la optimista, y es decir, nosotros podemos replicar ese esquema. Lo podemos replicar con la selección mayor y la podemos replicar con las que vienen. Podemos ir a presionar, podemos hacer presión alta, podemos darle más verticalidad al juego, podemos... Pero, digámoslo, la selección mayor también evoluciona en ese aspecto. Y si no juega como jugaba bien, si no juega como juega San Paoli, no juega como juega Boric, para poner todos los ejemplos anteriores. Juega de otra manera. Y en esa otra manera, yo creo que son los jugadores los que todavía le dan una suerte de impronta al equipo chileno. Cuando quieren, lo hacen. Cuando no quieren, también se nota que han perdido feo. Y la otra es la pesimista. Es decir, esa manera de jugar solo es replicable con los jugadores que tenemos en la selección mayor. Es decir, no podría buscarse siempre un estilo de fútbol así, porque no vamos a tener a los gallos que lo interpretan en la mayor, ¿no? Yo prefiero quedarme con lo optimista. Yo creo que todavía se puede pedir cierto protagonismo de Chile en los partidos, y no de este equipo que a mí me ha parecido demasiado reacción, como decía el viejo maestro Oscar Cortes. ¿Cómo quedó ese camarín después de la derrota ahí en los últimos minutos? Francisco Caneo, Río Bamba, al aire libre en cooperativa. Dolido, triste, como el día que está acá, hoy día acá, con lluvia, con nubes cerradas, acá en Río Bamba, Ecuador, así, despertó a la selección chilena luego de esta derrota frente a Paraguay por dos goles a uno, que hipoteca mucho las posibilidades de La Roja para poder clasificar al hexagonal final. Una jornada donde hubo reflexión, hubo harta conversación entre cuerpos técnicos y jugadores que ya por la tarde se van a entrenar ya pensando en lo que va a ser el partido frente a Colombia. Tercero. Pero, a ver, la desazón... Hola, Igor. Sí, hola. La desazón es lógica en un grupo que pierde, pero alguien la tiene que causar, digamos, como por dónde puede estar la solución o la mejoría. Tú sientes ahí, en tu percepción, no en lo que te dijeron, en tu percepción, que los jugadores en este momento están como un poquito confundidos respecto de un esquema, de una disposición de juego, o entienden que, bueno, en realidad han sido cuestiones individuales, fundamentalmente las que han fallado. No, sí, yo lo siento un poquito confundido con los jugadores, sobre todo dentro del partido, por el propio juego, por el escenario, por la cancha, son hartos factores que hacen que no sea un equipo rápido, sea un equipo más duro, como decía también Barty en un momento, no son equipos livianos, no es que uno que se juegue rápido, son un equipo lento, que le cuesta mucho pasar la mitad de la cancha, que le cuesta mucho generar ocasiones, más allá que ayer, en el primer tiempo, sí pudo generar oportunidades de gol, pero se lo ha visto en una selección que le cuesta mucho, en los partidos le cuesta. Mira, yo te quiero decir una cosa más, tú puedes estar a favor de un fútbol más ofensivo, entre comillas, más defensivo, tú puedes estar con un equipo más rápido, más veloz, más vertiginoso, más de toque, pero tú nunca vas a estar, tú nunca vas a estar y nunca vas a apoyar a un equipo que se pasa de Gil. Yo creo que el empate de ayer no era bueno, era súper bueno, de acuerdo a cómo se había dado el partido, de acuerdo a la tabla de posiciones. El empate era bueno. Que te hagan un gol en el minuto 91, con tres defensores y tres atacantes en el área chica, yo creo que es propio de un equipo Gil, ¿o no? No, y después el empate le generó tres situaciones de gol clarísimas. Sí, claro. Bueno, ahí está la duda siempre, porque en ese caso, después de las ocasiones que dice Marcelo, que se generaron después del 1-1, la sensación era que ellos tenían más para llegar. Sí. Bueno, correspondía reconstituirse atrás y que, por ejemplo, Gutiérrez jugara netamente de marcador de punta, pero no sé si no lo hace él porque no se lo indicaron o porque en definitiva no tenía el resto físico, quizás, ya. Y lo dijo Roble, ¿eh? Lo dijo Roble después del partido, que tras el empate había un equipo que físicamente no le daba para seguir presionando y que por eso Paraguay, que venía más entero físicamente, logra crearse esas oportunidades claras de gol y que finalmente terminan en la victoria del del elenco albirrojo. Claro, pero te quedaste con los mismos tres que estaban dando la batalla atrás. Ramírez, Sierra Alta y Kimura. Entonces, correspondía que alguien... No, la posición de Gutiérrez en ese gol es insólida. Por eso. También hay que ver que el desgaste de los dos volantes que jugaron ayer, que reemplazó a Cuadra y... ¿Y el Coleyba? Y el Coleyba. Kevin Vázquez. Claro, Kevin Vázquez. Evidentemente ellos hicieron un desgaste grande porque físicamente el rival te hacía diferencia. No creo que hayan jugado mala, pero también en esa zona sentieron la presión. Entonces, por eso digo, el mediocampo de Chile me ha parecido una zona muy indefinida en este conjunto. Topito, volvemos contigo en instantes allá a Río Obama con más información de la Sub-20. Dos con veintitrés minutos. El diario de Cooperativa está llamando nuevamente. Información que llega desde la región del Maule. Ahí está nuestro corresponsal, Mauricio Valdés. Mauro, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Un bombero mártir dejó como saldo un violento incerto forestal que se declaró esta tarde en el Cerro La Pampa. Esto corresponde a la localidad de Purapel, en el sector Cruz de Santa Olga, comuna de Constitución. Las llamas envolvieron al voluntario oriundo de Talagante, que nadie recién había arribado a esta zona para colaborar con las emergencias. En lugar de la tragedia, indicar que es de accidentada geografía, Grecia y de muy difícil acceso para las personas. Las lenguas de fuego e incluso bajan a una zona de quebrada. También se informa a esta hora que habrían trece voluntarios de bomberos lesenados. A esta hora de la tarde se explica un amplio operativo en la zona de la tragedia, que es el límite fronterizo específicamente en las comunas de Constitución y empedrado. indicar que el bombero fallecido intentaba rescatar a una familia cuando fue atrapado por el fuego en la zona de la catástrofe cooperativa. Información de Mauricio Valdés, entonces la confirmación de la muerte de este bombero allá en la región del Maule. En cualquier minuto, más información con el diario de Cooperativa. Ya, volvamos a este, al tema deportivo. Somos al aire libre en Cooperativa. Atentos, por supuesto, a lo que sigue ocurriendo en la zona centro-sur de nuestro país. Topito, tenemos voces, reacciones luego del partido de ayer, ¿no? Sí, sí. Escuchamos al técnico de la selección chilena, Héctor Robles, que así analizó el partido de anoche y esta derrota frente a Paraguay. Sabemos que estamos en deuda, por supuesto que sí, sabemos que estamos en deuda, pero nos queda el último partido, tenemos que trabajar, tenemos que levantar a nuestros futbolistas en todos los aspectos, sobre todo en lo anímico. Y vuelvo a insistir, nos quedan tres puntos más que llegaríamos a cinco y va a depender de la diferencia de goles, faltando el último encuentro entre los dos equipos que tienen cuatro puntos. Entonces, como entrenador tengo que sentirme fuerte, estar a la altura de lo que significa este campeonato, que ha sido muy intenso, muy duro, muy fuerte, pero creo que tiene que florecer nuestro fútbol en el último partido, si queremos estar en una ronda superior. Ahí está la palabra de Héctor Robles, otro también que conversó tras el partido fue el jugador Ignacio Jara, autor del empate transitorio que había sido titular y que ayer entró en el segundo tiempo. ¿Cómo analiza también esta derrota y también por dónde pasa el bajo nivel de la selección chilena? Bueno, igual es complicado, igual tenemos como poco descanso, que eso es como crucial en estos partidos, que tenéis poco descanso y después tenéis que jugar al otro día ya otro partido, así que, pero ahora lo vamos a dejar, ya no hay excusa, vamos a tratar de ganar y poder pelear hasta el último. Ahí está, la palabra del Nacho Jara y ahora la consigna dentro de estas selecciones es no bajar los brazos, sacan cálculos, sacan números para ver por dónde se puede clasificar, lo más accesible es que se gane con una diferencia de goles a Colombia y ahí se entra nomás al hexagonal final que va a ser en el Atahualpa de Quito. Esa también es la consigna dentro de los jugadores y así lo dice Raimundo Rebolledo. Una derrota, la verdad, bastante dolorosa, el primer gol que nos hacen, la verdad, desafortunado, estábamos jugando muy bien, habíamos generado ocasión de gol y bueno, después logramos empatarlo y a último minuto un gol desafortunado también, pero todavía estamos con posibilidades y estamos enfocados en el próximo partido. Bueno, anímicamente ahora sale el grupo, creo que tenemos un buen grupo y ya estamos todos pensando en el próximo partido y ya hemos vuelto a la página. Dieron vuelta a la página, hoy día jornada ya de descanso, de conversaciones entre los mismos jugadores, cuerpo técnico y ya por la tarde el último entrenamiento pensando en esta final que tiene la selección chilena sub-20 frente a Colombia, Sebastián en una bola. Ahí está Francisco Caneo con las voces, las reacciones a esta derrota de la selección chilena, suma dos puntos nada más, pero de todas formas mantiene esta chance, esta posibilidad de clasificar a la ronda final. A mí me cuesta subirme al carro de optimismo porque todavía no sé cómo juega la selección. Fíjate que contra Brasil dispuso de mucho terreno por delante, con un Brasil que buscaba y que le dejaba espacios y no fue capaz Chile, con uno menos, con uno menos y uno muy trascendente menos, de aprovechar a los delanteros. Tuvieron escasas oportunidades, paredes, fundamentalmente que era el que hacía el peso ese día, de recibir pelotas con ventaja. En los otros dos partidos Chile ha tenido que ir de atrás, contra Paraguay y contra Ecuador les cedieron la cancha y ahí tampoco se ve como Chile. Yo no sé cuál es el esquema que más le acomoda Chile porque ha costado definir el padrón de juego de esta selección. No sé, no sé, para alimentar el optimismo, si Colombia va a ser un cuadro favorable para el esquema de Robles, pero así, por lo que he visto, te podría anticipar que no. Pelotas con ventaja, si tú, pero a nosotros nos han hecho goles, que las pelotas con ventaja han sido producto de errores propios. Entonces, evidentemente, bueno, el error está en todo el juego, pero es llamativo eso, porque Flamir y Sierra Alta eran jugadores más destacados en el primer partido y después, bueno, les toca, fallan y es gol y eso queda marcado. Pero hay algo que dijo, me quedando vuelta, mirando los partidos de los dos grupos, claro, en general, el resto de los equipos ha llegado más que Chile, como que uno tiene la sensación de que no tanto los partidos en contra, porque no es que Ecuador te haya llegado tanto y Paraguay tampoco, pero más que Chile. Es como que les cuesta menos fabricarse las posibilidades dentro de las características que tienen algunos. Yo, por ejemplo, he visto ese equipo argentino y me parece que a mí me ha gustado, de medio campo hacia arriba me ha parecido de lo mejorcito que en los últimos tiempos. Pero no es que como equipo estén tan ensamplados, pero tienen arriba más recursos. Entonces, acá están los jugadores, pero no logran, digamos, sintonizar. El papel de Vargas cuál debe ser? Organizar, acompañar, llegar de atrás. Pero él se esmera en ser un definidón, nomás. Sí, pues yo estoy con Marcelo. A mí me gustaría más arriba y no me gustaría ir organizando al medio. Yo creo que él... A mí se pierde ahí él. Desapareció ayer en el segundo tiempo. Se pierde. Se diluye, claro. El equipo lo necesita más arriba, más en tres cuartos de cancha, más fresco. Sí, no lo hemos visto tanto como Robles. El tema es que uno puede opinar por los chispasos que ha visto de los jugadores. Dicen que Lobos podría ser mejor en la función de Jason Vargas que lo que ha elegido Robles. Pero no sabemos. Lobos ha jugado re poco en la Católica. Entonces, uno tiene que hacer fe de la evaluación del técnico para jugadores que tienen poco recorrido en primera, pero me da la sensación de que frente al partido de Ecuador va a tener una vez más que buscar una otra fórmula. No, y tiene que ser casi un partido perfecto porque uno dice, no, tiene que ganar. Sí, claro. Tiene que ganar, pero tiene que defenderse bien también. Ahora ya es el último partido, no tiene otra alternativa. Entonces, si yo voy a buscar el partido y me desnudo atrás, en definitiva lo más probable es que Colombia te gane el partido o te haga ver mal. Colombia con el empate está adentro. Acá el que tiene que ganar sí o sí es Chile. Entonces, está jugando con dos. Hay que mirar con lupas y ese resultado. No, el otro se pueden arreglar. Ya no. Fíjate que si Colombia perdía frente a Brasil, era perfectamente válido que se hubieran arreglado Ecuador y Paraguay. Ahora, Colombia también tiene que ir a buscar de alguna manera y eso de alguna manera favorece a Chile. No, pero con un empate de Colombia-Chile, supuestamente, y Ecuador-Chile quedó afuera por puntos. Si se arreglaban Ecuador-Paraguay, era efectivamente a partir de una derrota de los colombianos de anoche. Ahora están obligados a ir a buscarlo nomás. Qué bueno va Chile. Ahora, ayer Colombia tuvo un partido bastante cómodo si uno lo analiza porque Brasil no aceleró nunca. No sé si no le interesaba mucho, se estaban guardando, en fin. Y le pudo haber ganado antes con el penal, ¿no? Creo, creo, y puedo equivocarme, pero claro, el penal que no cobraron. Incluso no sé si le mostraron alguna amarilla al equipo colombiano. O sea, así era el trámite. Pero me pareció un equipo de mejor... Es un empate el partido, ¿no? Claro, de mejor manejo de pelota, pero quizás sin una exocerencia física que es la que a veces ha complicado a Chile en este torneo. Bueno, por mirarle, digamos, un aspecto positivo. Ahora, claro, si te la manejan así, con Hernández, con Díaz, bueno, se va a sufrir. Pero está, está el partido para jugarlo en el borde de la cornisa como tantas veces. ¿Tapito? Sí, no está de más una pura patriada nomás. Ya que está de cambio la Confederación Sudamericana y cambian todo, cambian a la Libertadores, cambian a las subamericanas. Que cambien este sistema absurdo de jugar los campeonatos sudamericanos juveniles. Es decir, jugar cada dos días. No, no, no. No seas una tontera sin nombre. Por último, como decías tú, que se despierten para sanciones. No te la conmemor. Ya, Topito, la agenda de la Rojita Sub-20. Trabajo por la tarde, táctica fija, ya preparando todo lo que va a ser el partido frente a Colombia. Con Socio y Carreño ya de vuelta luego de sus sanciones. Con Adel Encuadra un poquito tocado luego de ese golpe en la espalda de ayer. Así que vamos a contar en la tarde, en sospechosos y durante la programación de cooperativa, todos los detalles de esta selección Sub-20 que se juega la vida frente a Colombia. Francisco Caneo desde Río Bamba y Bor. No, porque ¿con quién hay que comparar este equipo? No, vamos a ir a Chávez a compararlo con la famosa generación. Con el de Mario Salas. Con el de Mario Salas, ¿no es cierto? Bueno, si tú haces una comparación hasta ahora, ese equipo parecía tener una definición estructural mayor que este. Mayor que este, más allá de... Sí, pero en la época en que Salas todavía era un kamikaze, era el comandante, iba con todo arriba, agarremos las banderas. O sea, tenía mucha más velocidad y era más jugado que este. Por eso, pero los que iban por los flancos estaban claros, él tenía 2-9, uno lo tiró al costado, en fin. Daba la sensación de que tú podías pensar un partido con mucha mayor claridad. Claro, en este caso, no sé, por eso digo, para mí es esencial como cuál es tu estructura de medio campo, porque ahí tú vas a definir si quieres ir más arriba, más atrás. Después del cambio de doctrina, yo te diría que el único equipo que de alguna manera interpretó eso en las selecciones menores fue el de Mario Salas. En la época de Bielsa estaba César Bacha en las selecciones menores que me parece, me parece sí que eso de estar en la vereda totalmente opuesta a lo que hacía la selección mayor. Bacha tenía un discurso que decía que se acercaba a Bielsa, pero no estaba ni cerca. Entonces, para mí el punto de comparación de esta selección, en términos armados de juego, de la pretensión, de la pasión que le ponen en la cancha, es la de Mario Salas. Topito, un abrazo, nos reencontramos más tarde en la programación de Cooperativa. Un abrazo para todos. La nueva aplicación de reembolsos médicos de Chilena Consolidada es gratis para Android o Apple. Bájala y mejorate de los trámites. Y para sus análisis de aguas, no pierda el tiempo. Solo Hidrolab le asegura respuestas rápidas y confiables. Hidrolab Chile, Hidrolab Colombia, Hidrolab México, está claro. Hidrolab, sabemos de aguas. Calculadora, ¿estás ahí? ¿Dónde? Porque para usarla hay que sacar la fórmula que permita a Chile clasificar al hexagonal final del Sudamericano Sub-20. Hay que ganar. Eso es obligatorio. El tema es que por un gol capaz que ni alcance. ¿Por qué? Porque llegaría a cinco puntos las mismas unidades que podrían llegar Ecuador y Paraguay si empatan. Y como ellos juegan después que la roja, no dude que ese partido va a ser un entrenamiento con público. Después de la diferencia de gol, dice el reglamento que se cuentan los goles marcados. Quedarían todos con diferencia a cero, pero hoy Chile tiene dos goles y sus rivales cinco. O sea, si los pupilos de Héctor Robles quieren clasificar ganando por un gol, tendrían que vencer cuatro o tres a Colombia y que Ecuador con Paraguay empaten sin goles. Eso de ahí en adelante. Entiéndase un cinco a cuatro y un uno a uno. Un seis a cinco y un dos a dos y así hasta que se quede dormido. Por ende, lo simple, entre comillas, es vencer por dos o más goles de diferencia a los cafeteros y olvidarse del partido que cerrará el grupo A. Y este juegue se juega en la otra semifinal de la Capital One Cup Party. En uno de ellos se enfrentan el Linajudo Manchester United contra el colista de la Premier, el Hull City. Linajudo. Linajudo. Bravo. Tanque. Tanque. En la ida ganó el United por dos a cero. Ah, buen dato ese. Ya, es partido único de Poya Experto. Jueguesela. Yo me la juego. Me la juego por un empate. ¿Me prestas cinco lucitas? ¿Un empate? No, pero un empate paga. No, no voy contigo. Pero paga muy bien. No, voy contigo. ¿Cuánto te paga, eh? 34 lucitas. ¿Por el empate? Sí. Te presto 10. Listo. Ya, listo. Ahí se entregó. Ya lo sabes, dale vuelta con Experto y juega en Experto.com, el Experto Mobile y Agencias de Poya. El supertanker de Moshoque tiene todas las características. Venga, lento va a despegar, pero lento. Yo leo la información de la Universidad de Chile, la presentación de Don Tibero. ¿Llegarán más refuerzos a los azules? Están que se refuerzan los de la U. Hasta las tres y media, los apasionados siguen reunidos. Al aire libre y en cooperativa. Y ya volvemos. Amigo. Sí. ¿A cuánto es la rienda de las paletas? 13.200 la media hora. Si quiere una hora, la hago precio, ¿eh? Este verano, no todo tiene que ser caro. Aprovecha el 20% de descuento de 19 a 21 horas en todos los restaurantes y bares del país. Con la promoción, sale a comer de tu tarjeta BCI. BCI, somos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Este sábado, las ideas por las que el mundo nos quiere y reconoce, siguen saliendo al aire. Hecho por Chile, un programa con identidad y valor agregado. Hecho por Chile, en cooperativa. Este sábado a las 10 de la mañana junto a Sebastián Esnaola. Una invitación de ProChile, agencia de promoción de exportaciones, apoyo a la inversión extranjera y al turismo. Cuando usted escucha los análisis del fútbol, confía en el que sabe de fútbol. Cuando su empresa requiere de análisis de agua, ¿confía en el que más sabe? No le dé tribuna a cualquiera. Solo Hidrolab le asegura calidad y confiabilidad en sus análisis de aguas. Más de 20 años de experiencia, permanente innovación, monitoreos online, presencia en Chile, Colombia y México. Visítenos en www.hidrolab.cl. Está claro, Hidrolab, sabemos de aguas. Ya niños, ¿están listos? Sí, papá. A ver, voy a pasar lista. Casco, rodilleras, coderas, protector bucal, antiparras, guantes. Papá, pero si va a molestar, ayú nomás. Porque sabemos que la protección de tu familia es lo más importante, en Chilena Consolidada te ofrecemos una amplia gama de seguros de vida con y sin ahorro. Para que cuentes con más tranquilidad y más seguridad. Chilena Consolidada. Más de 160 años protegiendo lo que más quieres. El ingreso al jardín es un momento muy importante para la familia y es común que tanto adultos como niños y niñas se angustien y se pongan ansiosos. Dale a entender que esta es una experiencia enriquecedora. Para eso, es recomendable que resaltes todo lo positivo que significa ir al jardín. Creciendo juntos, este domingo a partir de las 9 de la mañana en cooperativa. Invita a Chile Crece Contigo. Gobierno de Chile. Que tu próxima ida al cine sea con Claro Club. Porque con el convenio de Claro Club en Cine Planet, compra tu entrada 2D por 3,100 pesos. Y además, disfruta de un descuento en tu combo de cabritas y bebidas. Enviando un SMS al 2582 con la palabra CINE o Combo Claro y recibirás tu código para validar. Si quieres saber más, entra a claroclub.cl. Tener más beneficios. Con Claro es posible. En directo para todo Chile. El equipo campeón de Al Aire Libre ya está listo para seguir haciendo la mejor jugada de la tarde. Hashtag Cooperativa Al Aire Libre. Gracias a todos los que participan en el trending topic a esta hora de la tarde. Pero te asolí algunos de los mensajes que han llegado. Opinan, por ejemplo, del presidente de la Sub-20, Fernando Palacios. Pareciera haber retrocedido en el tiempo. Este equipo no tiene garra. Está todo mal. José Yáñez. No hay brillo en el equipo. Y más aún, con un técnico ratón, retrocedimos a lo de antes. Malo. Leonardo Vera. Dejen de dar excusas con esta Sub-20. Dos años trabajaron para esto. Es una vergüenza. Ya hay fracasos y culpables. Y Sergio Lagos dice. Cierran el INAF. Lo de Robles y la Sub-20 es penoso. Oiga, también preguntamos por esto de a qué dupla le recuerda Aldo con igual. Muchas faltas de respeto. Y me parece la más seria es Camilo Escalón. Pero la falta de respeto no la va a leer. No, no. Porque hay una muy ordinaria. Camilo Escalón y Ricardo Lagos dicen que les recuerdan ellos dos. No explica. ¿Y quién sería Camilo Escalón? Alexander Vargas nos explica por qué. Es por su calidad estadista. Puede ser. ¿Pero hay más? Sí. Es la media fome esa. Sí, es que la otra, como le digo. Ah, oye, te consteló. Pero faltan el respeto. No, no, pero... Terren y Terron, puede ser nana. La nana... ¿Usted cree que le falta el respeto al tiro? ¿Esto era tema? Sí, fíjate. Es raro. ¿Uno trae por qué no se hacía esto? Mal, muy mal. Cambió un poco. No, porque antes estaban juntos. Por ahora estábamos en un reencuentro. Por eso. No había redes sociales cuando estaban juntos ustedes. No había nada. ¿Leoncio, León y Tristón nos gustó? Es buena esa. O sea, acá dice, por ejemplo, la nana de Pátula e Igor. Ya. ¿Ya ve? Entonces, ¿usted cree que le falte el respeto? No me parece adecuado. Hashtag cooperativa es Chile. Hashtag cooperativa... No, cooperativa... A la aire libre. Es para si estábamos atentos. Se pasa. O sea, hace un concurso para que nos agarre para el palanqueo y después dice, no queremos faltar el respeto para no leer. Te pasó, ¿eh? Es inentendible. No, no, pues sí. ¿Inentendible es lo tuyo? Sala y Zamorano. Yo con ustedes me levanto y me voy. No, porque nos queda todavía mucho programa por delante. Partichote y Poyunque. Vamos, yo los acompaño. Nos vamos. Buenas duplas. Y viene la información de la Universidad de Chile. Al aire libre en cooperativa. Antes, eso sí, te cuento que en Chile los mejores del mundo juegan en el mismo equipo. Baterías Aurora, neumáticos Masterclass, llantas deportivas al lado. Todo lo que buscas está en Neumáticos San Jorge y hoy día pongan sus alarmas a las 7 de la tarde, Igor, porque de 7 a 9 todos tenemos un 20% de descuento con la tarjeta de crédito BCI para disfrutar en todos los restaurantes y pubs del país. Yo voy sí o sí. BCI somos diferentes. La voz este año se ha pasado, ¿ah? Ha presentado un entrenador, un gerente técnico, un presidente de la Comisión Fútbol y un jugador. Increíble. Gonzalo. Sebastián, presidente de la Comisión Fútbol todavía no, porque en ese aspecto la U está todavía en evaluación de partidas, por ejemplo, si es que llega a Sabino Aguad. Pero un poco, gracias, Aguad está bien. Gonzalo, somos pocos y nos conocemos mucho. No, pero es que déjenme explicarle. Sabino Aguad no puede ser presidente de la Comisión Fútbol. Porque no es parte del directorio. Porque no tiene acciones. Porque no tiene acciones. Adivina qué van a hacer. Ahora, le pueden regalar un par de acciones. No hay problema con eso. Pero bueno, sí están evaluando que sea un asesor más de este equipo. No tan solo futbolístico, sino que también en lo dirigencial. Pero comencemos con respecto al tema refuerzos. Porque hoy día se presentó Lucas Ontivero ya con los medios de comunicación. Pero el tema de Carlos Carmona sigue rondando fuerte en la U. Es una prioridad para Guillermo Hoyos contar con el jugador. Pero que también en la U saben que hay opciones desde Italia. Con el Genoa, Arudinese, el propio Atalanta. Incluso puede ofrecerle una extensión de su contrato. Y también independiente desde Argentina. Así que no está fácil el camino para que llegue Carlos Carmona al cuadro azul. Pese a que el jugador ha señalado que su interés es estar en la U. Y también, por supuesto, en el cuadro universitario tienen el afán de que así sea. Escuchemos a Pablo Silva, director ejecutivo de Azul Azul, quien se refiere al tema Carmona. Carlos está en Italia. Aún no hay nada definido por parte de su club. Todavía estamos esperando. Y esperamos que hoy terminemos Pagino Camar con eso. Pero las expectativas de ustedes, ¿cuáles son? Nosotros esperamos, Carlos, un gran jugador. Y tenemos la intención que llegue. Pero estamos a la espera de lo que pase en Italia. Ya, hoy día es el día. No pasa de hoy que Carlos Carmona tome una decisión respecto a su futuro. En el futuro, obviamente, si es que va a llegar o no a la U, o si se queda en Italia, ya es decisión de él. Pero, al menos, en Azul Azul indican que el jugador tiene la intención de querer regresar a Chile. Eso vinculado con también un nuevo refuerzo. Pero esta vez en la parte gerencial, como lo dice Ronald Fuentes, quien ayer en conversación con Cooperativa señalaba que él en ningún caso está ahí esperando a que caiga el proyecto de hoyos para que él tome la batuta del cuerpo técnico. El propio Silva también se refiere a la incorporación de Ronald Fuentes, a los trabajos que debe hacer, que si bien ya en mayo asume en su totalidad de funciones y responsabilidades con respecto a la gerencia técnica para ver refuerzos. Recordemos que hay temas avanzados ya. Juan Andrés Lagos, quien renunció voluntariamente. Y es lo que también señala el propio Pablo Silva en conferencia de la prensa. Ronald ya está trabajando los refuerzos. Incluso, si se da la posibilidad de tener más refuerzos en este periodo, ya estamos trabajando con Ronald. No hay tiempo que perder. Sin duda, claro, él habla de mayo asumiendo que mayo está todo en función ya de él, pero porque hoy ya habían algunos avances. El caso Carlos, el caso Lucas. Pero si se da la posibilidad de otro refuerzo, sin duda es Ronald el que estará acá. Aprovecho, a tiro, porque ya la segunda vez que lo nombran es que se puede hacer un potencial reemplazo de Guillermo. Eso lo negamos tajantemente. Lo conversamos muy abiertamente con Ronald. Ronald está muy contento de asumir la gerencia deportiva. Para él es un desafío, un crecimiento también en su carrera. Ya estuvimos con Guillermo, con Ronald. La verdad que yo creo que San Mar es un muy buen equipo de trabajo. Todo en función de que la U sea la protagonista que hemos declarado y volvamos donde tenemos que estar. Pablo Silva, quien explica de esta manera la incorporación de Ronald Fuentes, pero también este interés por Carlos Carmona, que están ahí esperando, porque para Guillermo Hoyos al menos es fundamental contar con el también seleccionado nacional, Seba. Sí, pero está un poco difícil esa situación, Igor. Como yo reaparezco hoy día, tengo una sensación, estimado señor Quiroz. Y reapareció con Cuaderno Nuevo, además. Sí, exactamente. Bienvenido. Año Nuevo, Cuaderno Nuevo. Porque Hoyos tuvo presentaciones públicas, en fin, conocimos sus deseos, sus visiones, pero de pronto se restó. Como que no está hablando ahora, está en qué periodo. Porque en definitiva todo esto, que se llega a Fuentes, que se llega a Guad, cuando parta la pelota ahí en el partido con Iquique, va a importar cómo Hoyos distribuyó a los jugadores y qué función les dio. Bueno, ¿en qué momento está de su apreciación del plantel? Él está conformando el equipo titular que quiere, eso es claro. Ya ha tenido las pruebas con Deportes de la Serena, con Belgrano de Córdoba, también ahora con los Kiggis, donde ganaron por la cuenta mínima con gol nuevamente de Brian Taibon, un jugador que ha hecho por menos dos goles en los tres partidos que ha tenido Amistoso la U, y está en evaluación del equipo, de quiénes van a ser los titulares, de cómo quiere enfrentar en la primera fecha a Deportes de Iquique en Cabancha. Así que en eso ha estado Guillermo Hoyos, quien ya tiene un panorama mucho más concreto y más claro de lo que obviamente puede contar o no con la U ya para el estreno, que es el 5 de febrero. Sí, pero es que, mire, una definición que yo la escuché, estoy hablando de las definiciones de Hoyos, nada más. Hablando de este famoso protagonismo, la U viene con esto de que hay que protagonizar, hace rato viene ya, hace cuatro torneos en que no ha protagonizado nada. Someter. Ya, incluso con alguna estadística que señaló que en algún momento fue el equipo que más tuvo la pelota durante un torneo, pero todos sabemos los resultados del desarrollo de esos campeonatos. Entonces, si usted me dice por los partidos que uno le vio contra Belgrano, la verdad que mientras el equipo argentino estuvo completo y pudo presionar a Río, la U se vio muy complicada, no tenía vía de salida, cometía mucho rol. Entonces, si usted me dice que va a hacer eso, al revés, que es la U la que tiene que salir a presionar, no se vio en ese partido, no sé en el de ayer, no lo desconozco. Pero ahora viene lo otro, los jugadores que están sobre el terreno, bueno, son más o menos los mismos en términos de alguna modificación que trae Espinosa o que pudiera traer... Venega. Venega, pero Venega está más arriba, me refiero al sector medio. Otra vez se escucha decir que la Gata Fernández va a ser una especie de 9 y medio, de 10 retrasados, de 10 adelantados, toda esa cosa que ya en el torneo anterior no terminó de cuajar. Entonces, la verdad, él no tiene obligación de decir cómo va a jugar, ni tampoco le conviene quizás, pero yo creo que esa es la parte más esencial. ¿Cómo el entrenador va a meter la mano en esto? Gonzalo, te interrumpo un minuto con el informe de la Universidad de Chile, vamos nuevamente con el diario de Cooperativa. Hay una ampliación, por supuesto, de esta noticia que conocimos hace algunos minutos en voz de Mauricio Valdés, la muerte de este bombero en el sector Santa Olga, Constitución, combatiendo el incendio. Hay más detalles sobre esta víctima, Mauricio. Así es, Sebastián, buenas tardes, porque como Hernán Avilés González, de 36 años, ha sido confirmada la entidad del bombero Marte que perdió la vía esta tarde en medio de un morazo incendio forestal. Él pertenece, según se informaba, a la primera compañía de bomberos que está alagante en la región metropolitana y se encontraba desde ayer en labores de combate, colaborando precisamente con estas emergencias. A la hora de la confirmación de su deceso, sonaron las sirenas de los cuerpos de bomberos, tanto de Constitución como de Empedrado. El voluntario fue envuelto en medio de las llamas en el combate de un incendio forestal que consume a esta hora el cerro La Pampa, cruce Santa Olga. Esto corresponde a la comuna de Constitución, en medio de un rescate de una familia que se resistía a abandonar la zona. El fuerte viento reinante ha propagado las llamas con facilidad. Este siniestro forestal está en este minuto descontrolado. Incluso las cenizas se han desplazado a más de 20 kilómetros para llegar a la zona litoral en la ciudad de Constitución Cooperativa, en la zona de la Catástrofe. Toda la tarde con 50 minutos. En cualquier minuto, el diario de Cooperativa con más información desde el Maule. Antes que Igor sigue interpelando de manera tan grosera a Gonzalo Quiroz, quiero decir que... No, porque le está pidiendo alguna definición de tipo psicológico con respecto a Guillermo Ollo. No, pero es que él ha estado más en contacto. Tú sabes que la definición, ya que estábamos en el tema, lo planteó Marcelo Bartichotto recién. ¿Quién es el responsable final de lo que se traduce en cancha? ¿Es Robles o es el Guala Ahumada o es Arturo Salah? Esa es más o menos la escala de cómo se da. ¿En la Universidad de Chile...? ¿Es Robles? Sí, yo creo que es Robles. En la Universidad de Chile debería ser Hoyos. Tiene que serlo. Pero es que si hay un técnico tan técnico como gerente técnico. Bueno, Ronald Fuentes no le va a decir, oiga, don Guillermo, no sé. Pero más aún, si en la Universidad de Chile han puesto tanto interlocutor intermedio, ha salido mucho Silva, pues yo creo que en la medida en que se integre Sabino Aguad también va a estar Sabino Aguad. Es decir, yo creo que hay muchas voces para interpretar lo que debería ser el fenómeno futbolístico en la Universidad de Chile este año. Claro, está bien. A mí me confunde la llegada, o sea, te digo, derechamente, me confunde la llegada de Ronald Fuentes en sentido de no saber cuál va a ser cabalmente la participación de Fuentes en la estructuración futbolística del equipo. ¿Te supone que si hay un entrenador...? Él tampoco lo sabe, ¿o no? Yo creo que más, pues un Bull Jouacín no es un técnico tan consolidado como Ronald Fuentes, ¿no? Bueno, pero la función tiene que estar delimitada. ¿Estará? Bueno, pero si no se traspasa, digamos, no... Pero si tú ponés un técnico tan... Te voy a insistir en el concepto. Tan técnico como gerente técnico, no es para que, por lo menos, interactúes con el director técnico. Aldo. Sí, dale. Pero lo podemos llamar de vuelta a Ronald. ¿Para qué? Para que le pregúe. A Alde le preguntó como 60 preguntas el otro día y todavía no quedó conforme. No, pero es que lo importante sería también la opinión del... Llamémoslo a Ronald. No, pero Silva, ¿qué es lo que dijo de estos conceptos? Yo tengo el teléfono. Yo creo que Ronald se llevó a su margar un rato. Pablo Silva fue claro. Dijo que fue tajante en la conversación con Ronald Fuentes, que él también fue muy abierto a conversar. Obviamente que cada uno va a tener su función, su responsabilidad. Gonzalo. Y un aspecto de movimiento que no se puede normalmente traspasar, obviamente, esa frontera. Yo tengo toda la intención de creerte, Gonzalo, porque tengo la intención de creerte. Pero lo que me pasó también fueron tajantes en la definición de... No me crees a mí, hay que creerle a Silva. Sí, bueno, pero también fueron tajantes en la definición de lo que iban a ser Víctor Hugo Castañeda con Luis Murri. O sea, fueron tajantes. No, pero ahí eran los dos entrenadores. Pero a mí no me quedó claro hasta que se separaron, ¿no? No, pero está bien. Igor, yo lo encuentro igual... No digo que Aldo esté loco. Pero casi. No, pero le encuentro un poco razón. Porque en realidad uno va a encontrar todo bien en la medida que las cosas funcionen. En la medida que las cosas funcionen se van a respetar los cargos, los puestos. En cuanto se empiece a dudar del técnico, empiecen a perder un par de partidos, empiecen los jugadores a hablar de un por un lado, por el otro, porque siempre pasa, porque los jugadores tampoco ayudan en nada. Ahí ya se van a empezar a enredar puesto por puesto, porque hay un técnico por ahí, hay otro por allá, hay otro con diferentes cargos que ya no son técnicos, pero que son técnicos de alma. Y eso es complejo. Pero vamos a la experiencia cercana de este equipo, no hablemos de otro, este equipo, no tenía un gerente técnico futbolero con peso de jugador como Ronald Fuentes, ¿no es cierto? No lo tenía. O no. O no, pero tuvo a Sabino Aguad que le dio bien, le dio bien. Bien y mal. Sí, pero... Todo era todo. No lo tenía, ¿y cómo le fue al equipo? No lo tenía, ¿y cómo le fue al equipo? No lo tenía, ¿y cómo le fue al equipo? No lo tenía, ¿y cómo le fue al equipo? No sé por qué va a ser tan influyente, puede complementar, puede tener esa incidencia que tú dices, porque él, claro que va a querer... Opinar, pero lo esencial es cuál es la visión de hoy, o si es el problema. Pucha, pero yo te... Porque él tiene también un cuerpo técnico bastante amplio. Yo te compraría eso, Igor, pero voy a usar la palabra cautivante. Cautivante. Pero me parece cautivante que un entrenador de tan fresco pasado llegue a hacerse cargo de una gerencia técnica. Yo no lo tengo en el horizonte cercano, porque Menecia fue técnico, pero ya hace mil años. No hay alguien que haya llegado tan cerca de su... Bueno, pero sí... No me atrevo a decir ni retiro. No, y que se nombró que iba a dirigir al equipo. Se lo nombró entre los candidatos. Bueno, pero no siempre dice, o sea, dice en los medios que es bueno que llegue alguien que sepa, que esté... Igor, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Que más que lo que tenga claro hoy yo, me parece que lo tiene que tener claro y va a depender mucho de lo que piensa Ronald. Ah, bueno. De lo que piense y de lo que haga. Yo lo considero un gran tipo y no creo que haya, como nos dijo a nosotros, pues yo, nosotros con Aldo le preguntamos. No creo que haya ido a la U para dirigirla. Ahora, sobre todo ahora. Pero eso lo va a tener el tiempo, nos va a decir lo que va a pasar. Pero me parece cautivante, una vez más, que esté hoy yo dirigiendo la práctica y en una banda esté mirando Ronald Fuente. Buso, mano atrás, en la espalda. Arriba el árbol. Y en el otro lado, Lucho Murray. O sea, cachate la cantidad de asesores que tiene. Está bien, yo no sé cómo será el paisaje que tú diseñas. Tiene más segundo piso que la moneda. De acuerdo, pero te digo una cosa, este equipo no está para esos vericuetos. O sea, este equipo viene de campañas muy bajas, tiene pocos puntos en todos los torneos. Y la verdad, la necesidad es que el entrenador, el que manda, le pegue la tecla. Si no, va a seguir, digamos, en la confusión. Porque no está la U ya para grandes definiciones programáticas, ni academias. Es un equipo que necesita éxito en el terreno, en la cancha. No sé si el entrenador tendrá que dárselo, pero esa es la necesidad. Porque ya los discursos, que mira, el plantel es bueno, pero patatín, patatán. Eso ya llevamos escuchando cuatro campeonatos lo mismo. Tiene más experto al lado que el supertánker. Una última para Gonzalo. Gonzalo, cada día entrenan con más ganas a David Pizarro, ¿no? Sí, pues. Llega a las dos áreas, va a buscar la pelota. No, corre como un quinceañero. Sabe que obviamente lo de Carlos Carmona está ahí analizándose. Y si se cae lo de Carmona, ahí ya comenzarán las evaluaciones con David Pizarro. Pero, por lo menos, ha estado entrenando a la par del resto de los jugadores. Y para la tranquilidad de varios, hoy día Ronald Fuentes llegó con zapatos, pantalón de tele y camisa. No conmigo. Así que, tranquila. Tranquilidad. Hoy día fue presentado también Lucas Sontivero, este jugador de 22 años, que ha tenido ya una trayectoria bastante extensa, al menos en varios países. Pero que no ha tenido, obviamente, la regularidad que se le pide a un jugador que viene comenzando. Y es por eso que también responde ante la consulta de por qué no tuvo esa regularidad en Galatasaray, en el Monte Alimpact. Y también, cómo fue su pasado allá en las divisiones menores de Real Madrid y del Tottenham. Unos años atrás, tuve muchas lesiones, que por eso no pude jugar. Y así que nada, pero después me ofrecieron la U de Chile y dije que bueno, porque me gustaba el fútbol que tenía. Obviamente me gustó el fútbol chileno. Pero es una linda experiencia para hacer el boom, digamos. Y ojalá que Dios quiera que nos vaya bien. La verdad es que mucho no me acuerdo, porque tenía 10 años cuando fui al Real Madrid, 12 al Tottenham. Pero lo que sí te puedo contar es la experiencia que tuve en Galatasaray y en el Montreal, que fueron pasos muy lindos para mí. Y obviamente jugar con los jugadores que he podido jugar. Es la palabra de Lucas Santivero, el nuevo refuerzo de la Universidad de Chile, que también fue consultado. Así que ya tuvo la oportunidad de conversar con Guillermo Hoyos en base a cuál va a ser su función finalmente en la U. Llega como un volante neto o como un puntero por donde pretende o cree que puede jugar. Y además también nos contó a quién admiraba el fútbol argentino. No, la verdad es que todavía no hablé mucho con él. Obviamente me dio la bienvenida hoy, así que después, capaz que después se hablará. Depende de cómo él me quiera, si jugar como me gusta jugar a mí, de extremo. O de utilizarme en la media cancha de tipo de enganche. Así que no, todavía no hablé con él. Bueno, a mí me gusta jugar más por extremo, por la derecha. Pero de la posición de que él me quiera poner, obviamente voy a dar todo. Bueno, la verdad es que nunca me comparo con nadie. Mi ídolo es Carrito Ustedes, o sea, me gusta la garra que siempre tiene en la cancha y todo eso, pero somos distintos. A mí me gusta jugar más al fútbol, qué sé yo. O sea, siempre trabajo para mí nada más, así que no me comparo con nadie. Veremos entonces dónde utiliza Lucas Suntivero Guillermo Hoyos, un jugador que, claro, llega precedido de clubes importantes en su carrera, pero que, como señalábamos, no ha tenido la recuerdad que, obviamente, se espera para un volante que tome las riendas del equipo como un 10, que es lo que él, más o menos, creo, piensa que lo pueden utilizar. Ahora, la posibilidad de jugar como puntero también está, considerando que hoy día la U no tiene, por ejemplo, un puntero izquierdo. Si bien él juega por la derecha, se mueve por ambos frentes. Lo de Zagal ya está muy atrás, está difícil que se concrete. Por ende, por ejemplo, hoy día se piensa, sí o sí, como puntero izquierdo a Jan Boziuri, manteniendo a Franz Schultz u otro como lateral izquierdo. Gonzalo Quirosi, la actualidad de la Universidad de Chile. Gracias, Gonzalo. ¿La formación? Sí. Ah, formación quiere. Sí, ya. Bueno. Si tiene que hacer el equipo en Tiquique, ¿cuál sería? Herrera en portería. ¿Ya? Matías Rodríguez, Vilche Jara y Chultz. Medio campo para Espinosa con Lorenzo Reyes. Obviamente, no contemos acá el Mora que está ahí. No, 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 no ha llegado. No lo contemos. Eh, Lorenzetti, Mora, Lagata Fernández y Jan Boziuri. Ah, ¿cómo se dijo? Ya. ¿Y Lagata de...? ¿Lo ves centralizado o de adelante? Sí, centralizado. Sí, centralizado o de adelante. Sí. Es como lo tiene pensado al menos Guillermo. Muy bien. ¿Y Ronald, el equipo Ronald Fuente lo tenés? Ya, Gonzalo. Un abrazo, ¿eh? Chao, chao. En el segundo tiempo. Si estás buscando el mejor panorama, encuentro en Claro Club. Entra a Claro Club.cl y disfruta de todos los convenios y beneficios que tienen para ti. Y aprovecha solo hasta el 31 de enero. Lleva tu camión Chevrolet con tu primera mantención gratis, solo con servicios financieros de Chevrolet. Y porque tu día dura más de 90 minutos en la actriz de Skechers, es la comodidad y estilo que necesitas. Ingresa a Skechers.cl, elige tu modelo y disfruta con cada paso cautivo. Hora de un nuevo tardazo al aire libre en cooperativa. Lucas Elías Ontivero nació el 9 de septiembre de 1994. Mientras recoges tu carnet, te cuento que tiene 22 años y lleva 6 como jugador profesional. En el 2016, el volante argentino jugó apenas 23 partidos. Son dos partidos al mes. Jugó 1.085 minutos, que serían 12 partidos completos y anotó dos goles, uno por semestre. O sea, la Universidad de Chile tiene todo para mejorar sus números. Algo frique en Ontivero es que la US era su octavo club tras San Lorenzo de Alem en Argentina, Fénix de Uruguay, Galatasaray y el Gasean Sport de Turquía, el Budapest en Hungría, el Olimpija de Eslovenia y el Montreal Impact de Canadá. ¿Olimpí? El Olimpija. Ya. Tantos clubes a los 22 años, haciendo un raspado rápido en el fútbol chileno, no llegamos a algo así. Aunque se le acercan, por ejemplo, Juan Carreño, Mauricio Pinilla y Felipe Flores, que tienen 6. Casos especiales de Manuel Neyri y Gerardo Cortés, que tienen 6 también, pero con repeticiones de clubes. En el caso de Neyra, Colo Colo, que volvió dos veces, y Gerardo Cortés a Deportes Concepción. Mención especial a Cristian Cuevas. El Simbi tiene 21 años y ha jugado en 5. Así que le queda de aquí a Abril, a ver si igual a los otros. O'Higgins, el Vitesse, el FCB Indovendigo, la Universidad de Chile y el actual, en Bélgica, el Sint Truidans. Porque tu día dura más de 90 minutos, relax, fit de sketches en la comodidad y estilo que necesitas. Ingresa a sketches.cl, elige tu modelo y disfruta con cada paso. Vamos al corte, volvemos con la Católica. Estamos en entrevista, ¿no? Vamos a estar con un invitado, ¿no? Sí. Y también las novedades de Colo Colo, los ecos tras la noche alba. Y también te leemos con el hashtag cooperativa al aire libre. A la vuelta, la información de tu equipo y mucho más. Al aire libre, ya sigue en cooperativa. Comodo, me voy a trabajar. Comodo, me siento al caminar. Comodo, así me gusta estar. Comodo, no importa el lugar. Prueba la línea Relax Fit de Sketchers, el calzado de estilo casual con el que descansarás mientras caminas. Claro, porque es el único que cuenta con plantilla Memory Foam. Cómpralos con solo un clic en Skechers.cl. Relax Fit de Sketchers. Comodidad insuperable. Despacho y cambios gratis. Las mejores marcas del planeta están en Neumáticos San Jorge. Ven y encuentra baterías Aurora, neumáticos Mastercraft, llantas deportivas al lado. Todo lo que buscas en un solo lugar. Neumáticos San Jorge. Profesionales por siempre. Visitanos en Las Gondes, Curicó, Concepción, Temuco, Valdivia, Puerto Montt, Punta Arenas o en www.sanjorgeaonline.com Este sábado, un espacio para mejorar la educación. Agenda Calidad en cooperativa. Experiencias, trabajo colaborativo, orientación y buenas prácticas. Agenda Calidad. Sábado, 10 y media de la mañana con Verónica Franco. Invita Agencia de Calidad de la Educación. Oye jefe, ¿y qué color le tienen que palmar con la ventana? Yo creo que debería ser con los colores de nuestra bandera. En el puerto preferimos el azul del mar y del cielo. Píntela blanca, como en nuestras montañas. O roja como el copijo. O la sangre araucana. Píntela como quiera, patrón. Pero pinte con pinturas tricolor. De norte a sur los maestros saben. Chile, país tricolor. Jorge tenía un problema. Cada vez que llegaba a su casa, siempre escuchaba lo mismo. Ah, no. Hoy no, me duele la cabeza. Sin embargo, Jorge usó su conocimiento, apostó en Experto Mobile y todo cambió. Ahora es su mujer quien escucha. Hoy no, me duele la cabeza. Démosle un descanso. La vida es como el fútbol. Siempre puedes darlo vuelta. Usa todo lo que sabes y ganan en la apertura apostando en Experto Mobile. Experto. Este fin de semana, Porta Liga. Una mirada a las principales ligas de fútbol de la región metropolitana. Jugadores, consejos, música. Porta Liga. En cooperativa. Sábado a las 12 y domingo a las 8 y media de la mañana. Invitan McDonald's y Loto de Polla. Hanoe Dreams, el poder de la naturaleza. Más información en www.hanoeproducts.com. Indica la hora en cooperativa. Tres, seis minutos. Tres, seis minutos. Ahora, cierra los ojos y despréndete de tus posesiones. Aléjate de tu cuerpo. Deja la mente libre. Ya no hay problemas ni responsabilidades. Siente cómo se va el azúcar. Abandona el colesterol y los oxidantes. Deja atrás el gluten. Bloquea los preservantes. Solo sientes salud y plenitud. Pero no has llegado al Nirvana. Has llegado a Hanoi. Los nuevos productos funcionales de frutas vietnamitas. Pruébalas. Más información en www.hanoiproducts.com. El clásico del deporte tiene más emoción. Al aire libre continúa en cooperativa. Búscan al más grande para ser el mejor maestro. Incríbase ahora en granferiadecapacitacion.com en su tienda más cercana. Y construye la mejor jugada para convertirse en una leyenda. Soy un constructor más ahorro, más progreso. Te piden disculpas por cuitas antiguas en este programa comercial. Me gusta eso. ¿Hace eso? Sí, está bien. Domingo 2 de abril en el Maratón de Santiago 2017. No quedes fuera de la fiesta deportiva más grande de Chile. Incríbete ahora en maratondesantiago.com. Pelotazo. ¿Qué dice la gente con el hashtag cooperativa? Siguen opinando de la sub-20 que mañana se va a jugar la clasificación ante Colombia. Andrés Gutiérrez. Se está cosechando lo que decidieron los presidentes de clubes. Torneos de cadetes regionalizados y lamentablemente le afecta a esta selección. Nicole. Una selección lenta que juega hacia atrás. Me recuerda el fútbol de Nelson Acosta. Mediocre. Pepe. Tanto tiempo entrenando y el mediocampo pasa la pelota 30 metros de altura. Nada a ras de piso. Y Gabriel Valdés. 100 años jugando para el lado. Llega Bielsa y jugamos para adelante. Llega Robles y quedan 100 años más jugando para el lado. En la línea de cooperativa, el gerente deportivo de la Universidad Católica, José María Bulhubasich. Tati, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Oiga, sorprendió mucho que un puro refuerzo siempre se alegaba que eran tres refuerzos eran muy pocos. Decían algunos, oiga, pero ¿cómo? ¿Tres refuerzos no sirven para los torneos internacionales? Y Católica que tienen compromisos internacionales. Uno nomás y listo. Y se cierran los refuerzos. Así es. Bueno, a ver, yo creo que eso que se estuvo es cierto, pero también en otras ocasiones se ha escuchado que cuando un equipo gana se desarma y que por qué no se hacen los esfuerzos necesarios para que se mantenga el plantel y que no se vaya nadie. Y bueno, en este caso creo que se dio un poco eso. Bueno, tratamos de un equipo que fue exitoso durante el 2016, solamente un jugador se vaya. Queremos que el equipo está sólido. Como dijo Mario, habíamos evaluado la opción de reforzar o de incorporar a un jugador más, pero bueno, optamos y preferimos que todos los que nos dieron alegría y pudieron dar un bicampeonato histórico al club estén más contentos y estén más seguros y estemos más tranquilos todos por más tiempo. José María, eso es en cuanto a calidad, en cuanto a cantidad, el año pasado la Católica se vio obligada a hacer rotación para afrontar dos torneos internacionales, hoy con Copa Libertadores en fase de grupos, más partidos en el semestre, más intensos, ¿cómo están en cantidad? Es que es relativo, nosotros el semestre pasado jugamos 26 partidos y en este semestre vamos a jugar 21, vamos a jugar 5 partidos menos, con el mismo plantel. Entonces, indudablemente que en ese sentido va a haber partidos más espaciados, no hay Copa Chile en este semestre, así que al final uno va evaluando y el tema de las rotaciones es un tema porque cuando uno plantea que tiene que tener planteles más amplios, indudablemente se genera un problema que todos los jugadores tienen que jugar. Entonces, si armamos planteles amplios y solamente juegan once, hay un tipo de problema. Si rotamos, hay otro tipo de problema. En definitiva, creo que lo único que avala las rotaciones o no rotaciones es que el equipo termine ganando. Entonces, el técnico va tomando decisiones en su momento, hay jugadores que están un poco más frescos, hay jugadores que están mejor físicamente, se van tomando prioridad y eso hace un poco las decisiones que se van tomando en conjunto con el cuerpo técnico y lo que planifica el club. José María, siempre que a los equipos chilenos no les va bien una competencia internacional, se alude a la característica del torneo local, como una cuestión de explicaciones teóricas, si se quiere. A mí siempre me llama eso la atención y me parece tan discutible porque en otros países en los que yo por lo menos no les veo competencias tan fuertes como la paraguaya, después, puestos en el terreno internacional, esos equipos son más competitivos. ¿Cuál es el punto ahí que usted me podría, digamos, acotar como, no solución, pero un punto de vista, casi una tesis sobre este asunto? A ver, yo la verdad que no, en ese punto no le encuentro una explicación precisa o una explicación concreta, creo que cada uno puede tomarla y evaluarla, pero sí hay una realidad y a los equipos chilenos nos ha costado en los últimos tiempos hacer buenos torneos internacionales, no así buenos partidos, o sea, en general uno no se ve sobrepasado o cuando uno ve un equipo chileno compitiendo no se ve sobrepasado futbolísticamente en un partido puntual, pero sí los resultados dicen que no se han logrado los objetivos que nos hemos planteado y no hemos tenido mejores rendimientos que otros equipos que uno supone que no debería ser, o otras ligas, como tú dices, la liga paraguaya o otras ligas que a nivel, uno podría cuestionarlas un poco más. Bueno, la verdad que para mí es una incógnita, porque uno puede aludir a que ciertos equipos tienen un poderío económico mayor, o puede decir que hay equipos que no pagan y tienen mejores planteles, pero sí también, independiente del Valle, llega a jugar una final de Copa Libertadores, entonces hay algo que creo que tenemos que entre todos ir mejorando, creo que en un periodo sí hay una apertura de los equipos o de las ligas a darles beneficios a los que juegan torneos internacionales, yo recuerdo cuando Independiente del Valle vino a jugar con Colo Colo, habían suspendido partidos para que venga y pueda jugar, acá eso no se daba, ahora sí se están dando 72 horas de descanso entre un partido y otro, creo que hay acciones que pueden ayudar y otras, bueno, tendremos que ser capaces de armar mejores equipos o tener algo más que nos dé un plus para poder ratificar a nivel internacional, lo que yo creo que la liga chilena no es tan mala como dicen, yo creo que hay un buen nivel, pero hay que demostrarlo. Tati, Marcelo te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal Marcelo? Bien, bien. Desde adentro del club, junto con tu gente, digo, ¿molestó la forma, este, el interés de Colo Colo por parte de la Naro, de la manera que lo manejaron? Yo te digo la opinión mía, a mí no me gustó, pero eso da lo mismo lo que piense yo. No, no, para nada, para nada, es más, te voy a decir una cosa que a veces todo no se sabe, en diciembre del año pasado Pablo también quiso llevar a Germán a San Lorenzo y tampoco se dio en ese momento, nosotros sabíamos y tanto por Germán como por muchos jugadores siempre hay intereses de los clubes y más allá de todo lo que se dijo, que al final uno acepta lo que se puede decir, las decisiones de qué tomamos nosotros no tienen nada que ver con lo que haya hecho Colo Colo, nosotros veníamos conversando con Germán de antes que terminar el campeonato, uno puede ver las extensiones de los jugadores nuestros, avala lo que nosotros decimos, nosotros terminamos siendo campeones de un torneo y solamente terminó contrato un jugador, nosotros estamos siempre tratando de mantener nuestro plantel con contratos vigentes y la verdad que yo no tengo ninguna queja, tengo buena relación con Pablo, tengo buena relación con Oscar, tengo buena relación con Mosa, no tengo tanta relación por un tema de distintas puestos, pero las veces que nos hemos cruzado hemos conversado, así que no, yo de mi parte no tengo ningún problema. Hablaron con Carriño José María, ¿no? Conversamos algo, estaba un poco apenado por el tema de que le habían dado dos fechas, pero no profundizamos mucho en el tema de por qué fue la expulsión, pero bueno, son chicos que están en proceso de formación y bueno, hay que ayudarlos. Pero hay una pega ahí inmediata cuando llegue seguramente, además que es sub-20 ya, pues tampoco es que está tan en un proceso formativo y ha tenido una buena cantidad de minutos en primera ya. Sí, 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 hay un proceso de formación, pero bueno, a ver, uno tampoco puede dramatizar, o sea, si Dan pega un cabezazo en la final de la Copa del Mundo al final de su carrera, o sea, eso es producto de las personas y de situaciones que uno comete errores que no tienen que ser y por más trabajo que se haga uno nunca puede saber que eso no se va a volver a hacer. El trabajo se hace, el trabajo se va a seguir haciendo, vamos a seguir estando cerca de nuestros jugadores como lo hemos estado siempre, pero bueno, no estamos exentos de que puedan pasar cosas, pero creo, creemos más en seguir tratando de inculcar lo que no hay que acceder y bueno, que vayan manejando sus emociones y ojalá, bueno, que ahora que ya cumple la sanción pueda tener participación. José Marilón entiende que hay funciones que hay que suplir, que era deseado el técnico, que ustedes lo buscaron hace mucho rato, que es un jugador que responde a características que van mucho más allá de la edad que pueda tener y que Católica espera tener una buena cuota de goles. Pero también eso es de alguna manera contradictorio con el proceso formativo de Católica. La llegada del tanque Silva, entendemos, no tapa a nadie porque no hay un jugador que responda a esas funciones, al menos en lo inmediato, en las canteras de la Universidad Católica. Pero eso también nos preocupa que para un puesto tan específico, tan cotizado, tan valorado, no haya demasiada alternativa en el club. Nosotros trabajamos para tener jugadores en todos los puestos, pero lamentablemente, claro, no es tan sencillo. El jugador que se fue formando en estos últimos años y que marcó la diferencia fue Nico, que se fue, que era formado en el club. Es una realidad, no es fácil formar jugadores si uno mira en Colo Colo el delantero titular Esteban Paredes, que tiene también 35, 36 años, en la U son extranjeros y han traído de afuera. O sea, realmente que no todos los días salen jugadores del nivel o por lo menos tan formados como para poder suplir, en este caso, a un Nico Castillo, que terminó siendo 26 goles. Nosotros creemos que los jugadores que uno trae al plantel, algunos están llamados a poder ser revendidos, otros están llamados a poder potenciar a sus compañeros, otros están llamados a reemplazar jugadores opuestos importantes y en este caso, bueno, lo de Santiago va camino a eso. O sea, cualquier jugador que se ponga hoy la camiseta número 9 de la Católica para reemplazar a Nico Castillo no es fácil. Y bueno, entre él, David Llano y Roberto Gutiérrez tendrán una tarea de que la gente se olvide o por lo menos no extraña al Nico durante este año y es más, creo que entre todo el equipo tendremos que hacer eso. Y el tema formativo, bueno, nosotros somos uno de los equipos que más jugadores vamos sacando y poniendo junto con otros equipos que también lo hacen, pero no siempre están todos los puestos y en eso estamos trabajando. A propósito de no desarmar nada, de mantener bien intacto el plantel, ¿cómo va el trabajo de renovación de Kalinsk y de Noir? Estaban conversando desde hace un tiempo ya, pero bueno, estaba Racing metido de por medio también y que podía generar alguna alteración. ¿Cómo va eso? En conversaciones, estamos en conversaciones con lo que no hemos llegado a acuerdos, es porque estamos conversando, se van evaluando cosas, tenemos tiempo todavía para seguir trabajando, el campeonato todavía no empezó, pero estamos tratando de mantener la mayor cantidad de jugadores, hemos hecho esfuerzos también para que el Chapa no se vaya ahora, Diego está tranquilo también, así que bueno, en eso estamos conversando con todos los que puedan continuar con nosotros más tiempo, pero no es fácil, hay presupuestos, hay situaciones donde uno no se puede comprometer a mucho plazo con sueldos que después puedan atentar contra la economía del club, entonces hay que ser precavidos en ese sentido también. José María Bulhubacic, gerente deportivo de la Universidad Católica, pelotazo, tienes uno tú. José María, buenas tardes, una consulta, ustedes debutan en la Copa Libertadores el 7 de marzo visitando al ganador 1, rival que recién se va a saber en dos semanas más, ¿están viendo estos partidos ya? Bueno, entre Capiatá, puede ser Universitario, Paranaense, Millonario. Sí, el otro día ganó, ya se fue un primer partido, pero en el fondo nuestras áreas de apoyo al cuerpo técnico ya está analizando seguramente los partidos, pero bueno, lamentablemente vamos a saber 15 días antes de empezar con quién nos va a tocar, vamos a tener una información de los partidos porque por lo menos van a jugar, ya con uno jugamos, que fue Universitario de Lima el otro día, Paranaense y Millonario todavía no participaron, pero bueno, se están armando bien, así que bueno, vamos a ver qué nos depara la llave. Gracias Tati por responder la llamada de Cooperativa. No, gracias a ustedes, un abrazo. Buenas tardes, José María Buljubasich, el gerente deportivo de la Universidad Católica en conversación con Cooperativa de Norte a Sur. Los maestros saben que en Tricolor encuentran más de 1500 colores para crear el tono que te imagines y para que pinten lo que quieras. Tricolor, pintemos Chile lindo. Ya está Magdalena López con nosotros acá en el estudio de Cooperativa, haciéndose cargo de estos rumores que han salido en las últimas horas de posibles nuevas deserciones que podría tener el cuadro algo que han hecho a Pablo Gué, entiendo, caminar por las paredes, ¿no? Sí, y que tiene que ver sobre todo con el nombre de Fernando Mesa, había salido justamente para reemplazar a Claudio Baeza. Finalmente se sigue negociando con este jugador, podría llegar, tienen hasta el día lunes para inscribir la lista de los jugadores que van a disputar la Copa Libertadores, pero se hablaba también de que si llegaba Fernando Mesa por el tema, el problema de los extranjeros que tiene Colo-Colo, tenía que irse uno, que era el caso de Canchita, o también se habló en algún momento de lo de Octavio Rivero. Pero ayer justamente el Pintón Rivero estaba de cumpleaños, marcó un gol en la noche alba, y también se refirió a esta situación. ¿A qué le dicen Pintón? Porque sí le dicen. ¿Pero por qué? No sé, ayer Tazca Pérez decía que podía ser por las mejillas, otros dicen que es por la pinta, Pintón, por eso. Yo como estoy preguntando la opinión de una dama y usted me tira a Tazca Pérez. No, pues que son dos... Estoy preguntando a usted. Por la pinta. Pero Pintón porque se le ponen colorado. Las mejillas coloradas. ¿Con los cachetes? En verdad, no sé, de cerca lo han visto que... Sí, buen mozo el hombre, sí, dígalo. Es que a mí no me... Buen mozo, trabaja en un restaurante. Ya, qué estúpido. Qué malo ese. Bueno, Pablo Guedes se refirió a esta situación, de hecho tuvo que conversar con... Con Benjamín, hay que ver, con Rivero, Octavio Rivero, para decirle efectivamente que no se va a ir. La rueda de prensa anterior dije que las películas hay que ir a verlas al cine, y lo que pasa es que agarran lo que quieren, yo recuerdo una rueda de prensa que dije que de los extranjeros que hay no voy a sacar a nadie porque son los chicos que se merecen jugar la Copa Libertadores. Si ustedes quieren generar algún problema con una información que es totalmente mentira en el día de su cumpleaños, me parece de muy mala leche. Correcto, entonces, ¿por qué inventan cosas que no son ciertas? Yo me enteré a las 6 de la tarde y tuve que ir a la habitación de Octavio a decírselo que era todo mentira. Porque en ningún momento, como dije, que Canchita, si no nos hacen los cupos, va a jugar solamente la Libertadores. Si es que llega Fernando Mesa, solo jugará la Libertadores, porque yo dije que no voy a sacar a nadie. Ahí lo dice, no va a sacar a nadie, a ninguno de los extranjeros, por lo tanto, si llega Fernando Mesa, va a ser solamente para jugar dos partidos. O sea, Colo Colo tendría 7 extranjeros, de los cuales puede jugar con 5 en el campeonato local, y Canchita y Mesa jugarían solo Copa Libertadores, y uno ruega que Colo Colo juegue harto rato Copa Libertadores, no solo por nuestros propios intereses, queremos que haya mucho fútbol de Colo Colo en Copa Libertadores, sino por lo de los propios jugadores. Ellos mismos, imagínate, que harían parado todo el semestre. Por ese tiempo, jugarían dos partidos. Pero que, por lo menos, lo que yo veía en mi vacación es que un día parecía muy sonriente, optimista, después se enojaba, después se desenojaba. Así es la vida, Igor. Así es la vida. Así somos. No podríamos criticarlo por eso. Así somos todos. Sí, en realidad. En realidad no tengo nadie. Sí, en realidad. Lo que pasa es que yo entiendo que Gui manda mucho al cine, y hay que repetirle. En vez de ir a cagar, de mandarnos a cagar, no manda al cine. En vez de ver partidos y esas cosas, te manda al cine. Pero en lo concreto, yo te dije ayer, el cine anticipa muchas veces la realidad. Y la realidad de Colo Colo es que en algún momento se pueden ver enfrentados a que les sea más útil tener o a Mesa, o a Canchita, por sobre algunos de los otros jugadores que tienen en el plantel, ¿no? Entonces, no hay que cerrarse la opción. Ayer anduvo Colo Colo, ¿no? Yo vi el partido de Brasil-Colombia, por eso pregunto. Ya. ¿Anduvo bien? A mí me gustó. Lo que vi de Colo Colo, no lo vi completo, pero lo que vi de Colo Colo me gustó. Marcelo tiene otro opinión. Un partido amistoso. ¿Sí? Sí, le falta. Le falta de mitad para arriba, a Colo Colo le falta un poco más de velocidad. Yo había visto el partido de Chile, entonces me pareció que Colo Colo jugaba mil por hora. Los vi. Sí. Pero jugó en la receta que se había dicho que iba a jugar. Jugó el primer tiempo un poco más para atrás y el segundo tiempo salió más. Ya. Lo que pasa es que Lanús es un buen equipo. Buen equipo. Marca bien y todo. Fue un partido donde lo manejó gran parte de Lanús. Le manejó la pelota. Pero que Colo Colo el segundo tiempo, como dice Aldo, mejoró un poco, pero le falta, me parece, defensivamente estaba bastante bien, bien parado. Es de un equipo sólido, lo demostró, terminó jugando de esa forma. Y ofensivamente me parece que le falta, quizás. Para el plano nacional quizás le alcance. Pero cuál es el plano internacional, perdón, me está levantando las manos. No, es que es interesante eso porque hubiese... Así es bien, Igor, déjenlo hablar. El plano internacional. Yo por lo menos vi los partidos de esta copa, los que empezaron a abrir uno y decían, estos equipos... No son tanto. Ahora, el problema es que cuando los tiene al frente no los superan. Es que es una incógnita de verdad, porque en realidad el fútbol chileno nunca se sabe. Uno dice, bueno, está haciendo un buen torneo en el plano nacional, sale a jugar internacionalmente, como le pasó a Católica, y quedamos en el camino. Y hay otros equipos de otros países que quizás el campeonato no es tan competitivo, no es muy bueno y sin embargo pasan de serie. Entonces, nos va a demostrar Colo Colo en el momento ese, cuando empiece el partido con Botafogo, si realmente estaba para pelear. Vale, déjenme escuchar a Magda, quiero saber cuántas nuevas ofertas hay por Baez hoy día. No, no, no. Hoy día no se habla de Baez. Ni uno más. Ni uno más. Ni un equipo brasileño. En Brasil y la oferta de México que... No se sabe qué equipo es el de México, así que ya casi se está tomando como... El humo fútbol club. Sí. Una más de que de antes, que explica lo que dijo, esto de que o Magneli o César Valenzuela... Y nos manda al cine de nuevo de Pasadena. Otra vez, otra vez. Es dinámico. ¿Qué? ¿Social Hoyts? Si yo dije una cosa acá y después vino Pedro Morales, es porque me apareció la oportunidad de Pedro Morales. Entonces, como el fútbol es tan dinámico, cambia todos los días, un día aplauden, otro día putean, o un día me tengo que ir, otro día me tengo que caer. Quedar y hacen lo que quieren. El fútbol es igual de dinámico. Entonces, yo no puedo estar todos los días llamando o diciéndolo hoy. Entonces, yo lo que te dije, primero, que no miento. ¿Vale? Segundo, las oportunidades acá ofrecen 200 jugadores por día. Dentro de las listas que yo pasé, me aparecen esto. Lo de Mar González, porque se nos fue Martín. Lo de Pedro Morales, porque nos apareció la opción de Pedro, que estaba libre y creí que era un jugador, tanto porque habían pedido, creo que bastante dinero por Valenzuela, y no estábamos capacitados. Y cuando me entra Pedro, me cierra lo que yo digo. Y pasó a los tres días de que yo dije eso. ¿Vale? Pero, como recordás esas cosas, recordá también de que dije que no voy a echar a ninguno de los extranjeros, que de eso no se acuerdan. ¿Cuándo mandó al cine? No, no, no. Después. No, pero de ahí venía lo del cine. Y vayanse todo al cine. No dijo eso. Al cine, dijo. Cuando la discusión llega a ese punto, que yo te dije que te había dicho y que la cosa es dinámica, pero hay otras cosas que no son tan dinámicas, es porque uno ya está jugando a la defensiva en la pelea. Váyase al cine. Váyase al cine. Lo de Fernando Mesa se está negociando. Ojo ahí, la negociación es entre Aníbal Mosa, está obviamente Pablo Guía que lo pidió, y Mesa. No está a Oscar Menezes. ¿Por qué? ¿Por qué echaron a Oscar Menezes? Porque está en Ecuador. Pero vuelve mañana. En periodo de contratación de jugadores, ¿se fue a Ecuador? Estaba viendo a los jugadores. ¿Taba vacaciones? No, estaba viendo a los jugadores con los colores de la selección. Sí, de la sub-20. Fue al cine. Vuelve mañana. Perdón, fue a preguntarle si tenía contrato vigente a los jugadores con los colores de la selección o no. No, no fue. Muchas gracias. De nada. Pero, brevemente, Igor. ¿Qué pasó? ¿Cómo es eso de los jugadores que no se les hizo contrato? Los de los jugadores, los juveniles. ¿Y eso usted? No, no se les hizo contrato. Y, de hecho, hoy, Carlos Pedemonte, que es el encargado de todas las fuerzas básicas de Colo Colo, van a tener una reunión para saber, en definitiva, cómo van a enfrentar esto de... O sea, este es el proceso. Habían tres jugadores ex-seleccionados sub-17, dentro de los que no fueron considerados. Luego del corte, imperdible, nuestra nueva sección de Un Día de Duración, a pedido de Pablo Guede, al cine con Aldo. ¡No! Mueblista, un cliente deseando un mueble aéreo puede aparecer así, de golpe. ¿Qué esperas? Haz que tus clientes te encuentren. Inscríbete en la Guía del Mueblista. Muestra tus trabajos y haz sus ideas realidad. Encuéntrala en maciza.com Este sábado, para niños, niñas, madres, padres, educadores. Juego, luego aprendo, en cooperativa. Caminar juntos hacia una enseñanza entretenida. Juego, luego aprendo. Sábado, 11 de la mañana, con Marcela Soto. Invita, Junji, Gobierno de Chile. Las condiciones no eran favorables, pero a él no le importó. Tomó sus herramientas para terminar con éxito su misión. Y así, Carlos se convirtió en una leyenda. ¡Grande, Carlos! Buscamos al más grande para ser el mejor maestro. Inscríbase ahora en granferiadecapacitacion.com, en su tienda más cercana, o llamando a nuestro call center al 809-11-157. Participe y atrévase a ser el mejor. Sodimac Constructor. Más ahorro, más progreso. Bases legales en sodimac.com El día en que tu corazón abre las calles para que kilómetros de aplausos te acompañen en cada esquina. La mañana en que Santiago cobra vida y goza con el paso de 30.000 runners que cruzan la meta junto a toda una ciudad. Domingo 2 de abril, Entel Maratón de Santiago 2017. Inscríbete ahora en maratondesantiago.com. Entel Maratón de Santiago. ¡Vamos todos! El ingreso al jardín es un proceso paulatino que para todos los niños o niñas es distinto. Es importante que te muestres atento para que pueda expresar lo que le sucede a su manera. Y dale la seguridad para que su proceso de adaptación sea más fácil. Creciendo juntos. Este domingo a partir de las 9 de la mañana en cooperativa. En Camiones Chevrolet tu éxito es nuestra prioridad y por eso te queremos entregar siempre lo mejor. Desde el 1 al 31 de enero lleva tu primera mantención totalmente gratis por la compra de tu camión Chevrolet con tecnología Isuzu. Serie N o F pagando con Chevrolet Servicios Financieros. Camiones Chevrolet con tecnología Isuzu. Tu éxito es nuestra prioridad. Cooperativa. 29 minutos para las 4. 29 minutos para las 4. ¿Te alcanzamos a salir al cine con algo? No, no, ya estamos pasados. Te lo prometo que voy a ir a las 20 horas. Solo te puedo hacer un adelanto. Una película donde aparece Neymar durante escasos segundos y donde Vin Diesel demuestra que es el gallo más vaca que existe en la historia del planeta. Ya, a la noche. A la mente en los sospechosos de siempre. Igor, bienvenido. ¿Lo pasó bien? No, ha sido un placer. Ya poco. Lo necesitaba. Qué grande. Chao, Barti. Muy contento por el regreso, Igor. Sí. Chao, pelotazo. Las segundas vueltas son buenas. Cooperativa al aire libre. Pueden seguir participando en la tarde a las 20. Los sospechosos llega todo para el deporte y la información, el micrófono abierto para el diario de Cooperativa. Que estén bien. Chao. No se me la pasión por el deporte. Los 90 minutos llegaron a su fin. Fue al aire libre en Cooperativa. Presentaron. Claro. Sodimac Constructor. Así de claro. Hidrolab, sabemos de aguas. La promoción sale a comer de tu tarjeta BSI. RelaxFit de Skechers. Comodidad insuperable. Porque los colores de Chile son nuestros colores. Tricolor. Auto Fácil Plus de Chilena Consolidada. Nunca antes fue tan fácil proteger tu auto. 2 de abril. Entel Maratón de Santiago. Vamos todos. Neumáticos San Jorge. Profesionales por siempre. Maciza. La vida es como el fútbol. Siempre puedes darlo vuelta. Con experto juegue. Y camiones Chevrolet. Con tecnología Isuzu. Al aire libre. Conocemos a Chile. Cooperativa. Cooperativa.